Si, y con que vas a invertir? Ah pues, ah verdad tu me debes Uy papi mira, yo te queria pagar pero justo me he comprado todo mi lote de mis panetones Manolito el me lo esta trayendo, justo ahi esta Manolito, papi, los panetones son chiquitos o grandes a tu tamaño, allá son 1000 entonces Oye, Samir, aguanta, oye aunque sea para el panetón despedemos son chiquitos? Vamos Manolito Ya estamos listos para el panetón Listo Manolito Ya 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 quedo ya Con mi burrito sabanero y camino de Belén Que bonito esta navidad llevas un rico panetón de Manolito por el que la pase bonito yo mismo te lo estaré llevando en tu casa, en tu domicilio ya sabes mi gente porque es Manol, hermana delicioso esta delicia